Y Manolo se sinceró y le dijo a don Gil que no quiere nada serio con la Tere. Obviamente mi hermana lo cacheteó y fin del asunto. Aguanta, o sea que Manolo... El Manolo como buen pata que es, ha hecho lo más saludable para no chocar con la familia, compadre. Oye, ¿y estará en su casa? Y la paz vuelve a las lomas. No puede ser. Hasta que por fin regresaste. Buenas doña, ¿está Manolo? Eh, ¿a qué vienes? ¿A conversar o a pelear? Porque yo soy muy tranquila, pero... ¡Pámonos! Mi madre no tiene nada que ver en esto. Ya me enteré ella. Sí, yo sé. ¡Ven a mis brazos! Si me van a ver feliz. ¿Qué tal? ¿Félix? ¿Ah? ¡Ah, oye! ¿Cuándo regresaste? No, 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 sobrino, no es Félix. Soy Juelipe, el hermano gemelo de los Juelix. Es caballero también. ¡Iguanita! ¿Ven una vueltita? ¿Ven una vueltita? ¿Eh? Son dos gotas de agua, tío. ¡Eh, flaquita! ¿A dónde vas tan apurada? No sé, a cualquier sitio. ¿Es tu micro? Ah, ah, sí, sí, sí. Adelante, por favor. Adelante. Hola. Compadre, apúrate, que tenemos pasajeras de lujo. Ya voy, ya voy. ¿Y cuándo ha sido primero, ah? Tú, ¿cuándo? ¡Félix, a los años! Soy Juelipe. Anda. Juelipe. Sí, 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 es su hermano gemelo. ¿Franco? Sí. Uy, pero si son igualitos. ¿Te acuerdas, compadre, como las gemelas Sara y Estela? A eso las hicimos llorar, compadre. ¡No, Franco! Bueno, después ya sigamos conversando, Juelipe. Sí. Juelipe, conejo, tienes que pronunciarles bien, ¿ah? Ay, ay, ay. Ché. ¿Va a botar el agua? Dale, dale. Bravo, son pe. No quiero incomodar, pero mi hermano me dijo que la familia González siempre le daba de comer y yo estoy de hambre. ¡Familia! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué llama de esa manera? ¡Familia! ¡Come on, come on, come on! ¿Qué pasó? ¡Tenemos visita! Ay, pero... Ay, pero... Lo presenta como si fuera el rey de España y... ¡Hola, Félix! ¡Qué milagro por aquí! ¿Qué te pasa, Juelipe? ¿De qué te ríes? ¿No se han dado cuenta? ¿Ah? ¿Ah? ¡No es el Félipe! ¿No? ¿Cómo que no es el Félix? Mi hermano, me ha hablado maravilla de su comida. ¡Ah, exageraciones! En cambio, el Félix nunca nos habló de ti. Ah, es que... Estamos un poco distanciados. ¿Ah, sí? Un poco distanciados, ya vuelta. ¿Y dónde está el Félix ahora? Ah, con su dovia. La queta en Londos. Inglaterra, ¿no sabía? Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Sí, va bien, ¿ah? Sí, es casi millonario, ya. Sí, es una mansión gigante, grandísima. Sí. Y es hincha del Chelsea. ¿Qué es eso? Del Chelsea, por Chelsea. Del Chelsea, pe vieja. Es uno de los mejores equipos del mundo. Ahí juega el niño Torres, ¿sí o no? ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo va a jugar un niño? Debe ser un capo para jugar un equipo. El niño es pata de mi hermano. ¡Ah, muchísima, así! Pero yo estoy sin chamba, ya, güey. Por eso mi hermano me ha dicho, anda a cuidar las lomas. Porque es una pregunta. ¿El puesto de vigilante está vacante? A ver, una vueltita, un giro. Se queda exacto. Muy bien. Pero ¿cómo no le va a quedar pintado si es el hermano gemelo del Félix? ¡Félix, qué sorpresa! No soy Azuelix. No me digas que eres el hermano gemelo. ¿Eres el hermano gemelo? Bueno, espero no seas tan estricto con el asunto del estacionamiento. Usted debe ser el señor Raúl del Prado. Sí. Le reconocí porque mi hermano me dijo que me iba a encontrar en las lomas con un tipo así grandote, grandote y colorado. Y que siempre se metía en problemas tontos. Esa descripción no es exacta. Charo, por si acaso ni en sueños me atoré con el chifón. Permiso. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que quiere que le des una cachetada. ¿Qué? No le importa. De forma violenta, pero quiere tener contacto físico contigo. Ay, Teresa, ¿qué cosas dices? Si tú te lo propones, se lo puedes quitar a la platanaza. Ay, Teresa, por favor. Ya. Charo. ¡Vamos, Charo! ¡Estás demorando lo inevitable! Mi hermano me ha hablado mucho de usted, señorita Teresa. Y ahora comprendo por qué se enamoró de usted. ¿Ah, sí? ¿Eso te dijo? Que estaba enamorado de usted. ¿Está malo? ¿Casualidad? ¿Karma? ¿Coincidencia? Pero has llegado en el momento perfecto. Ay, no entiendo muy bien a qué se refiere. Necesito que me ayudes a comprobar algo. ¿A comprobar algo? Más o menos, ¿qué cosa quería...? Teresa, por favor, Teresa. No. Teresa. ¡Fuéltala! Oye. La verdad que esa chica es terrible. Bueno. ¡Lo sabía! ¡Tú eres el Félix! ¿Ah? No, no, yo soy Juelipe. Yo soy Juelipe. Juelipe, soy Juelipe. El Jueli está en Londos con Keta, su novia. Y tiene una casota grandota, es casi millonario. Y le gusta el equipo del Chelsea. Es del Chelsea, es bien hincha. ¡Mentira! ¡Mentira! Yo no me voy a olvidar de esos besos que nos dábamos. Y cuando hacías esos movimientos... Teresa, Teresa, por favor. Ya, Charo, no tuerzas, por favor. No tuerzas la cara. Porque yo si puedo... No, no, yo soy el gemelo. Yo soy el gemelo, somos dos. No, no es uno. Ni un Felipe. ¡Ah, otro perro con ese hueso, Félix! No, yo... ¿Félix? ¿Es Félix? Es el Félix. ¿Qué? ¡Ya, está bien yo! ¡Lo acepto! Soy el Félix. Es el Félix. Soy el Félix. Nunca llegué hasta Londos. Solamente llegué a Tarapoto. Por más que lo intenté, no pude conseguir buen trabajo. La queta se aburrió de mí. Y me dejó por un modelo de quitos llamado... ¡Marco Macu, llámale odio! No tengo a nadie. Decidí regresar a Las Lomas, pero... ¿Cómo pues iba a regresar si me había ido como un triunfador? Por eso... Me inventé lo de mi hermano gemelo, el Juelip. Para que ustedes... Mis amigos... Siguieran pensando que Juelix... Logró todo lo que se propuso en la vida. Para que, aunque sea de mentiritas... Yo estuviera viviendo mi sueño. Pero ya ven, aquí estoy, igual que siempre. Félix, perdóname. Yo no quise ponerte en evidencia. No, no. No, 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 Teresita. No te preocupes. Más bien, ustedes perdónenme a mí. Por favor. No, Juelio. Incompárate, incompárate. Incompárate, hermano. Ya. Ya, me tengo que... Vamos a levantar. No, no, no. No seas flojo tampoco, ¿ya? Ya, levante. Ya, levante. Te voy a debilitar. Ya, levante. Ya, levante. De la noche, gracias. Ahí sí. Vamos. Bien, vamos. Bien. 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 ¡Gracias!